La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual realizó el evento Game Conference and Robotics Marathon Weekend, una maratón para desarrolladores de videojuegos y robótica, que contó con la presencia de destacados representantes y expertos de la industria, quienes compartieron sus experiencias, nuevas tecnologías, uso y aplicación de las herramientas de propiedad intelectual para proteger las creaciones. El objetivo principal es potenciar este sector, que en los últimos años tuvo un crecimiento importante, generando fuentes de empleos directos e indirectos, influyendo en el movimiento de la economía del país. Este es un evento que lo venimos proyectando ya desde hace bastante tiempo. Para ese menester habíamos dialogado con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con la OMBI, que es un coproductor que nos colabora en este sentido, con la presencia de expertos internacionales que vienen de todo el mundo. Somos muy conscientes de que el videojuego, si bien es cierto, es divertido, es entretenido, atrás de esto hay una verdadera industria y una industria que genera muchísimos recursos, que otorgan fuentes de trabajo y que demuestra basta un botón, como se dice. La industria del videojuego genera más ingresos de lo que genera la industria de la música y del cine juntos. Nosotros somos muy conscientes del potencial que tenemos acá y lo que buscamos justamente es explorar y explotar este nicho. Entonces el objetivo que buscamos es realmente eso, concienciar, transmitir esta situación que se está dando y esto lógicamente mecharlo con propiedad intelectual, con derecho a autor y en fin con todas las disciplinas de la materia que envuelven a todo proceso de creatividad. Nosotros como autoridades públicas lo que tenemos que hacer, o lo que es nuestra responsabilidad realmente es ubicar un poco el nicho donde nosotros podríamos explotar la creatividad de nuestro talento. Y notamos que el videojuego es una disciplina que tiene su vida propia, tiene su propia musculatura. Es como que fueron creciendo, fueron evolucionando sin que se le haya prestado mucha atención. Tenemos el ejemplo de Eduardo Benítez, que es un chico que tiene un estudio que se llama Guaraní Estudios, vale la redundancia. Él desarrolló un videojuego y ese videojuego él lo negoció con todas las plataformas más conocidas, con la Sony, con la Xbox, con la Nintendo. Y bueno, evidentemente ese tipo de experiencia, nosotros estamos en la responsabilidad y la obligación de proyectarlo, de exponerlo y por qué no colaborar para que esto se potencie y tengamos más Eduardo Benítez. Lo que buscamos es que justamente esto genere impacto. Nos tomamos el tiempo de buscar nuestro público, meta nuestro público cautivo. Tenemos chicos que vinieron de Encarnación, tenemos chicos que vinieron de Concepción. Hay colegios aquí en nuestro país que enseñan como una disciplina dentro de su institución y nos hemos realmente encargado de socializar este evento con ellos, con las instituciones y con todos los centros que se dedican al área del videojuego. Y por otro lado también aprovechamos mucho la interacción con los influencers de esta disciplina para realmente llegar a ese público meta que es nuestro objetivo. Generar estas cosas es fundamental porque es muy difícil para quienes recién empiezan en la industria entender precisamente qué es lo que tienen que hacer para poder empezar a trabajar de esto, qué oportunidades tienen, qué problemas pueden encontrarse. Y no solamente estas instancias sirven para que aprendan esas cosas, sino que también sirve para que hagan contactos, para que se vinculen con otros y para que también encuentren los caminos para empezar a trabajar en esto. Aunque sea a nivel de hobby, pero empezar a hacer las cosas que después lo pueden convertir en una profesión. En Uruguay lo que pasaba era que se trabajaba para afuera. Nada, no había una industria propia, o sea, había estudios que hace 15 años, 20 años estaban trabajando, terminaban trabajando para Cartoon Network, trabajando para afuera. Y no existía el ámbito en el cual se pudiera trabajar realmente con propiedad intelectual propia. En algún caso en Uruguay se dio, pero más que nada con asociación con alguna empresa. Y creo que en Paraguay pasaba un poco lo mismo. Y en los dos casos el disparador es que haya alguna empresa que abriendo un poco camino tenga un caso de éxito, aunque sea de éxito relativo, que permita de alguna manera pararse en... Bueno, se puede. Y que eso empiece a disparar también desde los actores del gobierno, desde las empresas, desde los que están dispuestos a poner algún dinero, o incluso a cambiar su propuesta educativa para permitir tener más herramientas. Ahí empieza a generarse ese cambio que se está dando en Uruguay, que se está dando en Paraguay. Y después por el tema de la propiedad intelectual hay un tema fundamental, y es que como desarrollador, sobre todo chico, vos vas a tener que hacer alianzas estratégicas con publishers, con inversores, con plataformas. Y es muy importante que los muchachos entiendan que tienen que negociar ahí y que su propiedad intelectual, si no la defienden, si no se aseguran de que el trato sea justo, de que les deje potencial para futuro, se pueden encontrar de repente entregando por muy poco lo que es el esfuerzo de mucho tiempo. El evento incluyó el desarrollo de conferencias con expertos internacionales y nacionales, talleres, mentorías, exposiciones, torneos y espacios interactivos dirigidos a desarrolladores de videojuegos y robótica.